Con salto de jugo y a pasar justamente al ver que esto es una complicación Se te bajan los tenis y vas a estar en riesgo y esa verdaderamente Esta situación que tienen que sacar tanto Dariana como Paola Las dos cayeron en la orilla, lo hacen perfecto Vamos para arriba en la escalada